Llegó la prueba, digamos, reina para mí, que era la prueba de los 5.000 metros por puntos, donde es una prueba muy exigente, donde tienes que coger puntos y pasar de primera por los embalajes, o máximo segunda, o coger puntos durante toda esa competencia para poder llegar a los primeros lugares. Me acuerdo que pasé la meta y me sentía campeona del mundo, pero tampoco teníamos la seguridad porque lógicamente era por puntos, estaba yo un punto por encima de la corredora que quedó segunda. Para mí sentir el himno de Colombia en esa oportunidad fue algo lindo, sentía mi país, sentía mi patria y sentía que había hecho algo por ella, así como cuando se montaba en el podio otra competidora de otro país y año tras año se oía el de Estados Unidos, el de Italia, el de Francia, el de Argentina y no se escuchaba el de Colombia. En esa oportunidad se escuchó tres veces y tres veces fue una emoción inmensa para cada uno de nosotros. y tres veces fue una emoción inmensa para cada uno de nosotros. se merecía, se merecía, se merecía ser campeona del mundo porque lo había trabajado por muchísimos años. Bueno, yo pienso que Diosito me lo tenía por ahí guardadito. Sí, lo que es para uno es para uno. Lo que es para uno, muchas conversaciones con personas alrededor que me ven feliz, que me ven llena de amor, que mis hijos lo han aceptado, que los hijos de ellos también han llegado a encajar con mis hijos, conmigo. La pureza, la sinceridad, la honestidad, la lealtad. Es un hombre que yo siento que me ama porque me siento, a pesar de que estoy muy enamorada, que me siento muy amada. No puedo quejarme. Además, te lo mereces. Y creo que me llegó en el momento justo. Perfecto. La mejor etapa de mi vida. Me siento la mujer más feliz del mundo. La relación de nosotros fue muy buena como amigos. Fue una persona que siempre de pronto estuvo allí o en los problemas cuando lo de Mario. Y cuando él llega, llega sincero, llega honesto. Lo he notado ansioso, pero igual diciéndome que es que él no puede vivir sin mí. La seropatía, pero bueno, voy a escribirle algo lindo, pero me ayuda. Bueno, son muchísimas cosas. El compartir con mis amigos, con mis deportistas, el colaborar, el ayudar a la gente, el que me ayudaran, el visitar diferentes ciudades, diferentes países, diferentes costumbres. La gente los recuerda con admiración, con mucha recordación. Y yo creo que eso es un factor muy importante para mí porque son los niños lo más importante, valga la redundancia, en mi vida. Y a los que quiero enseñarles lo que en un momento aprendí y que ellos te recuerden y te tengan como, o que te quieran emular, que te tengan como ese referente o esa persona que quieren llegar a ser campeón del mundo como Luzmere y Tristán. Sí, eso ha sido bastante complicado y siempre lo será. De todas maneras, estas instituciones no pueden apoyar siempre todas las necesidades que hay deportivas a lo largo de todo un año. Pero de todas maneras, algo se rescata y siempre ha sido complicado, pero la empresa privada me apoya. Un centro deportivo donde trato de unir la familia a través del deporte. Reunirlas en varios deportes, en diferentes actividades deportivas. Esto es un legado que definitivamente uno les va a dejar. ¡Gracias! ¡Gracias!